Como insuficientes, considero la Contraloría General de la República los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a la aplicación del enfoque de género en el marco de la política de víctimas y el acuerdo de paz. Solo el 4% de esas políticas públicas han invertido su dinero total en ese enfoque de género. Recursos que buscan reparar a más de 4,4 millones de mujeres víctimas del conflicto armado y que según el ente de control no se puede realizar un seguimiento adecuado a dichos recursos por la insuficiencia de los trazadores presupuestales. Se está instando a todas las entidades del orden nacional y también de los órdenes subnacionales a que los trazadores relacionados con género sean mucho más juiciosos para que el seguimiento financiero y el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República se pueda hacer de mejor manera. Según la Contraloría General, del 11% del total de los recursos destinados a la política de atención y reparación integral de víctimas en las vigencias 2020-2021, apenas el 2% de estos recursos son exclusivos para las mujeres.